Chiqui Bombón la Pantera para usted y para el mundo en serio. Dígale que sí. Ante todo, quiero tomarme el tiempo para felicitar a todas esas madres. Feliz Día de las Madres. Preciosas. Hermosas. Aunque para mí todos los días son Día de la Madre. Ya estoy activa, mi amor. Feliz y contenta. Organicé mi compra. Ahora estoy haciendo mi bufete. Tengo esas mujeres trabajando para mí. La tengo haciendo patelito, a la vinagaret y toda la vaina. Mi salsa. Yo nací y mi madre fue la rumba. Y a mi padre lo apodé el guaguaco. Dígale que sí. Yo tengo una felicidad, mi amor. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Rocotoco. Rocotoco. Y no quiero que me digan, ¿qué? Aquí les sigo. Nuevamente quiero felicitar. Mañana es el Día de las Madres. Pero yo sé que mañana yo me voy a levantar tarde. Y no voy a hacer video. Yo soy sincera y estoy consciente de que lo que. Poniéndolo claro. Bueno, entonces hoy quiero tomarme este tiempo feliz, contenta, sabroso para felicitar a todas esas madres. Mis respeto especialmente a esas madres que son madres solteras, madres luchadoras, que hacen lo que sea para sacar a sus mocosos adelante. Digo, a sus hijos. Ja, 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 ja. Ay, coño, qué rico. Rico y sabroso. Estoy aquí despojando el hogar. Can, 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 can. El templo despojándolo, limpiándolo y todo. Porque viene gente para mi casa. Y cocinando pastelitos, camarones, que estoy yo con toque patatín. Todo, mi amor, un buffet tengo hoy en mi casa. Están todos invitados. ¿Ustedes se atreven a venir para acá? Díganle que no. Pues sí, mis amores. Esos dientes mías. Me preguntan al supermercado una de qué. ¿Por qué tú dices siempre has visto mis dientes? Son postitos. Mis dientes son míos. Porque sí, porque me lo merezco. Porque me gustan mis dientes. Yo no tengo la culpa de que tú no te quieras nada de ti, mi amor. Porque a mí me encantan mis dientes, mi boca y mi todo. ¡Les cuento! Más tarde le vengo con más videos demostrándole lo que es el buffet, lo que es la armonía, lo que es la felicidad entre casas. ¿Cómo se goza sin tener que ir para una discoteca? ¿Cómo se goza sin tener que salir para la calle? Para que tú veas cómo es que se goza. Más tarde le tengo todos los rocolocos, mucho tongolele, mucho de todo es lo que hay por tu nais. Para tu nais, mi amor. Me siento como media vica. Me siento vica, pero esto no es nada. Ahí los dejo, los amo, los quiero y los adoro. El señor me los bendiga a todos. Sí, sí, sí. Chiqui Bombón nuevamente. La Madame Coco. La reina del tongolele. Adiós.